A lo oblicuo derecho, a aquellas alturas dominantes, fundamentales, tenemos otro punto fuerte que domina todo el acceso hacia el oeste y facilita mantener, aun cuando otras partes caigan, la localidad. Los apoyos de fuego que disponemos son una batería destacada del Batallón de Actividad de Campaña, una batería de morteros 106,6, una sección de morteros 81, una sección de cañones antitanque, una sección de misiles Bantan, una sección de 22,7 antiaérea y el apoyo de un grupo de artillería del ejército, si es que en este lugar se realiza la acción principal. A bordo de los portaaviones británicos, los pilotos recibían las últimas instrucciones para el ataque a sus objetivos. La batería de morteros, la batería de morteros en la sección de morteros, asegúrate de que el brazo no está abierto, y asegúrate de que el brazo ya no está abierto. Si algo debería pasar y el brazo explotó, no puedo ayudar. A las 4 y 50 de la madrugada del 1 de mayo, un avión Vulcan dejaría caer sus bombas de mil libras sobre el aeropuerto. Y con las primeras luces del día, aviones Sea Harrier de la flota británica, una de las más poderosas del mundo, eran lanzados para destruir las posiciones argentinas y restablecer a cualquier costo la estratégica colonia inglesa en el Atlántico Sud, punto clave entre los dos océanos y la Antártida. En Puerto Argentino, alertados por el bombardeo de la madrugada, se vivían momentos de tensa calma. En las posiciones defensivas, la actividad era casi normal. El barco, la actividad es tan bueno. Socorro seleccionado. Plus, la actividad no se quedó. La actividad no se evite esa análisis, esta occurring пока en medio. Corte en medio deẽzvisa. Y leva chambers de directo en medio de chismos para ti de laThata. Improvivenima a mañana del punto capítulo. Hoy referencia que existia ahí en medio de la zona central blanco battlefield. ¡Gracias! 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 Después del amanecer, los Zijar y el colonialistas llevaron a cabo el primer raid contra las defensas de Puerto Argentino, bombardeando el sector del aeropuerto. Al iniciarse el ataque, las baterías antiaéreas y misilísticas respondieron rápidamente con un intenso fuego sobre los aviones, derribando a varios de ellos. Las pérdidas que sufrieron en esta primera acción hicieron que reviesen su táctica y casi todos los futuros bombardeos fueron realizados desde gran altura. El objetivo, inutilizar la pista para interrumpir el puente aéreo con el continente, nunca lo lograron. ¡Gracias! 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 Luego del combate, la zona del aeropuerto había resultado más afectada, aunque los daños en la pista de aterrizaje no fueron de importancia. Al caer la tarde, así se veían desde otro sector del pueblo, en las alturas de Supper Hill, los efectos del ataque. Varios aviones Sea Harrier fueron derribados durante el combate. Estos restos de un avión británico que cayera a tierra sobre Puerto Darwin, abatido por una pieza antiaérea, son silenciosos testimonios de la vehemencia del combate. El artillero que lo derribara comentaba su experiencia. Justo enfoqué, digamos, la mira mía en el cañón, y lo tenía el avión, y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó siete disparos, unas rafas de siete disparos, y los siete disparos se introducieron dentro del avión. Al ser efectivo el disparo, y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros. Viró hacia la izquierda, para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte. Luego de este primer ataque, los aviones británicos regresan a su portaaviones. Algunos con evidencias de los impactos antiaéreos. En las islas, las tropas que desde la noche del primero de mayo recibían incesantemente bombardeos navales, ya llevaban largo tiempo en sus posiciones. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Pilva Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del batallón 5, que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia, que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo? Sí, estoy contento. Siento muy bien. ¿Mojado pero bien? Sí, mojado pero bien. ¿Cómo tal? No, no. ¡Gracias! Gracias.